Para todas las familias que estamos aquí, tanto unubes como valencianos, y será un buen recordatorio para todos. ¡Viva la Lucina! Esta impresionante cueva del Turche es una de las muchas maravillas que tiene la comarca de la Olla de Buñol. Está situada justo al lado de Yátova, un pueblo en el que reside Carlos, un onubense que llegó con apenas 18 años a la aventura, buscándose la vida, y que hoy, con 72, nos repasa junto a su familia su intensa historia. El vino en un barco, de nombre extranjero, lo encontré en el puerto, un anochecer, cuando el blanco faro, sobre los veleros, su beso de plata, de cavaque, era hermoso y rubio... ¡Qué buenos pimientos tiene, Carlos! ¡Buenos días! ¿Tiene para darme la mano o no? ¡Qué edad! Un poquillo mojado del tiempo que ha llovido y tal. Que ha llovido esta noche, ¿no? ¿Te ha dejado esto listo de papeles? Aquí ha caído una chaparrada buena. Hombre de campo, ¿no? ¿Te gusta a ti? Me gusta, porque lo viví cuando era chiquitillo. Sí. Y me gusta, y como estoy jubilado, pues me entretengo aquí, y vengo y los raticos me los paso aquí, sembrando y recogiendo y de todo. Estos son habichuelas para ahora, y estos son calabazas. Parenjena. ¡Qué buen color! Sí. Yo me vine con 18 años y porque mi padre no me dejó antes, y no me hubiera venido antes. ¿Por qué? ¿Tantas ganas tenía? Pues sí que tenía ganas, porque allí no había futuro. ¿Cuál es tu pueblo, Carlos? Cala. Cala, en Huelva. Sí, de Huelva. Buen sitio. Bueno, el primer trabajo que empecé cuando eso fue en un restaurante de camarero. Cuando fui a Inés de la Mille ya me puse, me monté mi empresa por mi cuenta. No he tenido una empresa, he tenido tres empresas. ¿Tres empresas? Sí. Se han emprendido aquí, ¿no? Sí. En esta tierra. He tenido una de electricidad, que fue la primera. Tengo otra de servicios de mantenimiento, y tuve otra de reformas, de obras. ¿Vas mucho por allí, por el pueblo? Yo sí. Estoy un rato con la familia, y ya luego nos vamos. A mí me gusta ir a un sitio, ir a otro, y recorrer, digamos, toda mi Andalucía. Aunque vaya donde vaya, la visita a la Virgen del Rocío, esa no os falla. Esa cae siempre. Esa siempre. ¿Muy devoto de la Virgen? Yo sí. Y mi mujer más. ¿Sí? Mi mujer de la Virgen y de Andalucía. Aquí viven mis hijos. Tengo dos casas, una le dejé a uno y la otra al otro, y viven ellos. Qué buena herencia, ¿eh? Eso es. No, la herencia es cuando me muera. Que el que da lo que tiene antes de la muerte me dice que le den con un canto los dientes. Por lo tanto, yo cuando me muera, ya se pañará. Este es mi hijo. Muy buena. Mi nieta. ¿Cómo estamos? Luis, encantado. Mi hijo y mi nieta. El hijo de Carlos, ¿no? Hola, bonita. ¿Qué tal? Un beso. Y este es duende. ¿Duende? Sí. Y esta, la yegua, malva. Dos machos y una hembra, ¿no? Ven aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo se llevan los machos con la hembra? Mal. ¿Mal? ¿En qué sentido? Hombre, pues ya me dirás. Se pican los otros dos, ¿no? Uf. Emmerciado. Estos son caballos andaluces, caballos españoles. Sí, ¿no? El cuello, la cabeza, es auténtico, con toda raza. Tiene mucha arte, muy artista, muy buena para la doma. Y el doma, cuando dice que te ha tocado la lotería con él. Sí. Y si te sale, de estos sale, entre mil sale uno. Mucha afición al caballo ahí. También es una zona. Y a las costumbres andaluces también, ¿eh? Claro, es una zona donde hay mucho andaluz, ¿no? Mucho andaluz, sí, sí, sí. Mucho andaluz y gente que es valenciana y parece andaluza. Es verdad, ¿eh? Tú disfrutas viéndolo, ¿eh? Hombre, yo, claro. Ya no monto, pero viendo a mi hijo y a mi nieta, pues muy da que seca la baba. ¿Se olvida uno de la tierra cuando estás fuera? ¿Qué te vas a olvidar? Eso va aquí dentro y eso no hay quien lo olvide. Buah, la sangre es la sangre. Eso es lo mejor que hay en el mundo, Andalucía. Buah, no hay un día que yo no me acuerde de mi Andalucía, de mi pueblo, de mi tierra. Nada. Aunque hayas tenido los tiempos que hayas tenido, pero la tierra no se puede olvidar. Eso no se olvida nunca. De mi cara es un día. ¿Qué pasa? Vamos a hacer consejos. ¿Nos vamos al Rúm? ¿Desde quién es? Mi bisnieto. Anda. Mi bisnieto. ¿Mis nieto cómo se llama? Eh, eh, Hugo. ¿Hugo? ¿Qué pasa, bonito? ¿Y este caballero? Mi consuegro. ¿Cómo os lleváis los consuegros? Bien. Bien, no hay problema, ¿verdad? ¿Dónde vamos? Oye, tres. Venga, adiós. Anda, Carlos. La cuarta generación. Me importa. ¿Cuánto tiempo tienes? Pues 18 meses. 18 meses. ¿Es tu nieto? Nieto. Es mi nieto. O sea, tú con esa cara ¿cómo puedes tener un nieto ya? El niño que me ha salido el pistolero. ¿Tú cuántos años tienes? 46. 46. 46 y abuelo. Abuelito joven, entonces. Y mi mujer 38. 39. O sea, tu mujer con 39, abuela. Abuela. Esto es lo mejor que ha venido a la familia, hombre. El juguete de todas. ¿Quién te iba a decir a ti cuando llegaste tú aquí con 18 años que ahora estarías aquí con bisnietos y todo, eh? Eso es más de verdad. Y cuando estamos una familia totalmente unida con mis hijos en casa que no se han ido fuera ni nada. Ya mismo te daste un tataranieto. Dale 20 añitos. 20 añitos. A ver si llego. ¿Tú vas a aguantar 20 añitos o no? Que sea lo que Dios quiera, como diría que es, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 72. 72. Voy para 73. A los 90 más o menos llega... Si llego yo a los 90... Ya veremos. ¿Este quién es? ¿Quién soy yo? Abus. ¿El Abus? ¿Otro Abus? Otro Abus. Ale, ale. ¿Cómo os estáis poniendo, eh? La ya almuerzo que os estáis pegando, eh? Que aproveche. Gracias, gracias, gracias. ¡Aproveche! ¿Esto a las 11 de la mañana se come esto en Valencia o cómo va? Sí, a las 11 de la mañana. ¿Qué es eso? Esto es una torta típica de aquí. La torta tajá. Veo que es contundente, ¿no? El jabón, llamo fría, chorizo, lumaniza, pimiento. Esto es para aguantar hasta mediodía. Sí, ¿no? Luego viene la comida. O sea, esto es entre el desayuno, la comida. ¿El padre de Hugo quién es? Eh, aquí. Aquí lo tenemos. Mira qué cara de niño. ¿Cómo estás? Encantado. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos, ¿juegas en el Levante o...? Levante, de fútbol sala. ¿Fútbol sala? ¿De qué juegas? De portero. ¿De portero? Pero con el niño jugaste de delantero, ¿no? Sí. ¿Te has hecho abuelos aquí a tus padres jovencitos, no? Mira qué cara de felicidad tienes. Mira que abuelos más guapos y más joven. Esto es alegría. Fui papá con 16. ¿Fuiste papá con 16? Ajá. Papitito. O sea, que tú vas a ser abuelo joven seguramente también. Los dos hermanos vivís aquí pegados, ¿no? Sí, sí. Os tenéis que llevar bien, ¿eh? Todos los días juntos. Que trabajamos juntos. Os parecéis un montón, además, ¿no? Sí. ¿Gemelos no sois? No, no, no. Ah, que va. Dos años diferentes. Dos años, eso. Tenéis la misma quinta y la misma cara. ¿Tú no tienes nietos? No, 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 no. Vamos a enseñarles la cueva de las palomas, que la vean. Es una maravilla, el agua fresca y además es que viene muchísima gente de fuera porque lo disfrutan. Este es uno de los paisajes más típicos de aquí. ¿Esto lleváis vosotros viéndolo toda la vida? Toda la vida. Yo desde que nací. Toda la vida. Porque tú eres de Yatoga. Yo soy de Yatoga. Sí. Y él 54 años. ¿Cómo os conocisteis, por cierto? Pues mira, mi tía tenía, era portera y él vivía en el primer piso. Y entonces, uno de los días que nos llevamos con mi tía al cine, una terraza de verano, estábamos en el patio ya y llegó él. Y como un andaluz típico que es, ¿no? Le dijo, Nati, ¿qué dónde vais? Dice, pues al cine. Dice, pues me voy con ustedes. ¿Y le cogiste la manita viendo la película como ahora? No. No, no me dejaba. No me dejaba. Que si Pipi la ha dejado, sí que la hubiera cogido. Y hasta hoy. Hasta hoy, fíjate. Hasta hoy. Hasta hoy. Y con bisnietos, Maruja. Y con bisnietos. Con bisnietos, ¿eh? Con bisnietos. Con bisnietos. Hay que ver. Qué bonito de eso. Y además, yo le digo, y lo digo claramente, digo, mira, no nos vamos a separar, por supuesto, pero si me separo, me quedo sin familia. Se van todas con él. Pero además, de verdad, Carlos ha sido de verdad el ángel de mi familia. De verdad. ¿Por qué? Pues porque se ha volcado con todos, todo lo que ha necesitado todo el mundo, se ha dejado lo que él tiene para hacerlo para los demás. Si está enferma, me ha cuidado. Si mis familias han tenido una necesidad, la ha cubierto. La prueba de amor más grande que un hombre le pueda dar a una mujer fue la que él me dio a mí, él quiere que lo incineren, porque quiere que parte de sus cenizas vayan a su tierra, Andalucía. Entonces yo dije, y digo, yo no, yo quiero, yo quiero que me entierren. Y dijo, bueno, una cosa, si tú mueres antes, a mí que me entierren contigo, porque no te quiero dejar sola. ¿Qué expresión de amor se puede dar más a una mujer que esa? Y lo digo sinceramente, o sea, desde el corazón. Me ha dicho que además soy muy devoto de la Virgen del Rocío. Eso es sagrado, eso es sagrado. La Virgen del Rocío para nosotros es el viaje, vayamos a la parte de Andalucía, que vayamos, nuestro viaje allí es sagrado. La primera vez que fui me enganchó y me dijo, aquí estoy, y dije, aquí volveré. Y todo lo que le he pedido, y le he pedido muchas cosas, y lo digo, me las ha conseguido. Es que Andalucía crea sangre y a mí me la transmite, entonces yo no puedo ser de otra manera. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado, no quiero hablar de la lucha, si no estamos preparados, no quiero hablar de la lucha. Un aplauso para los que lo he hecho. Sí, señor. Vino que tenía 18, y yo 14. Y a los 16 años se pusieron a festear, que se dice aquí, novio. Y yo era más pequeña, y siempre iba con ellos. Al cabo de toda nuestra vida, nos trajo Dios un ángel para toda la familia. Nos ha ayudado en dinero, nos ha ayudado en ir a médicos. A mí está 30 años llevándome a médicos. Es lo mejor que tenemos en la familia. Esto es una tarta que os hemos preparado, dedicada a Andalucía por España. Es bonito, además con el mapa de Andalucía, el escudo, la bandera, todo. Vuestra madre habla de don Carlos de una manera tremenda. Yo me he emocionado antes, escuchándola, ¿eh? Más, más a más. Mi maestro, mi instructor de la vida, todo. Los pusiste a trabajar jovencitos a los dos, ¿no? Sí, jovencitos, sí. ¿Y tú? A los 16 años... No quería estudiar. A trabajar. Y a trabajar. Y a la noche a estudiar. Honraos con seriedad, que supieran trabajar y supieran cumplir. No nos hemos separado prácticamente ni dos días. Siempre estamos juntos. Siempre. No, de hecho es que nos hemos venido los dos a vivir aquí al lado de ellos. Qué buena familia has hecho, Carlos. Suena fácil, ¿eh? Pues sí que es verdad, sí. Sí que es verdad. Eso es el triunfo de la vida. No hay otro mayor. Y con la media tarta que nos ha sobrado, ¿qué hacemos entonces? Ahora te he presentado a mis hermanos, que están ahí. ¿Tus hermanos que son vecinos también? También. A ver. Que vamos, que vamos. ¿Cómo están ustedes? Aquí está el Carlos del Postre. ¿Quiénes son tus hermanos entonces? Mira, ese es Tomás, el mayor. Muy buenas, Tomás. Este es Donisio, el segundo. Y este es el más pequeño. Muy buena, caballero. Y el más grande. ¿Os vinisteis los cuatro prácticamente a la vez? Sí, prácticamente. ¿Quién se vino primero? Carlos. Tomás. ¿Ah, primero? Ni os acordáis, ¿no? No, no, no. Se vino primero, pues. Lo ha visto lo que tenemos, ¿no? Sí, habéis conquistado la calle, ¿no? Vivís todos aquí. Casi, casi, casi. Yo me quiero ir a vivir para allá, ¿sí? Este me dice que estoy loco. Y Andalucía, ¿cómo sigue? Tan bonita como siempre. ¿Tú desde cuándo no vas a ir? Pues yo hace tres años que no voy. ¿Tres años que me va? Antes iba todos los años. Sí. Son una familia muy unida. Nos llevamos muy bien. Yo vivo todos cerquita. ¿Me entiendes? Y nada, muy bien. Hemos tenido suerte, hemos trabajado mucho. Hemos logrado lo que tenemos. Mi esposa era valenciana, pero murió. Y nada, que yo lo quiero llevar a Juan y Medio. Así le buscamos una. Porque si no, nos va a matar pensando que está aquí solo y solo y solo. Somos muy andaluces. Dionisio canta muy bien. Sí, cántate algo, Dionisio. Ahora. Por el libro del querer a un sabio le he preguntado. Por el libro del querer y el sabio me ha contestado. Por yo quererlo saber, hasta ciego me he quedado. Por el libro del querer a un sabio le he quedado. Por ser a mi casa cuando me vaya yo. Vaya ambientazo, ¿no? Sí. Aquí estamos en Buñuel, en la cabalgata. Son dos bandas de música que están en el pueblo. Y es como si fueran partido el pueblo en dos. Aquí tenemos sillas para podernos sentarse. Sillitas en el mejor sitio. Esto es de mi sobrina. Si no tenéis un enchufe aquí. Este no se pierde uno. Este nada, este es festero. ¿Qué dice? Este desfile es la ofrenda que le traen a la Virgen. Qué bonitos son los trajes que llevan las mujeres. Los trajes son muy valiosos. Porque están todos hechos con telas con hilo de oro, hilo de plata. Los bordados son algunos todos a mano. Es la tela valentina muy brita. ¿Los trajes que llevan en las fallas son como estos también? Claro, sí. Los trajes de las fallas son así. Y luego las fallas son todos comisiones. Y cada comisión lleva sus flores con su estandarte, con el nombre de su falla. Y cada falla pasa a la Virgen a hacer su ofrenda. Existe una emoción grandísima. De hecho, se llora cuando pasa por la Virgen. ¿Tú no te vistes de valenciana? Mi hermana sí está vestida, yo no. ¿Sí? ¿Tú no? Ella tiene un cuadro grande vestida de valenciana. ¿Y tú por qué no? Yo no me he vestido. ¿Por qué me hubiera vestido de andaluza? De flamenca, ¿no? Yo me he quedado con eso, de flamenca. Yo he creído eso. Y además he dicho, como adelgace, todavía me he visto. Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será mi casa cuando te diga adiós. Y en esta casa hacen buenas horchatas, entonces, ¿no? ¿Se puede tomar buenas horchatas? Es auténtica de alboraya. Esta es la natural de verdad. De alboraya. Son como unos tubérculos con franos, que es patata. Igual, pero un pequeñito. ¿Eso es la chufa? La chufa. Y eso es más chufa. Y a partir de ahí, luego lo lavan bien lavado. Necesitan mucho proteín de lavado. Y lo trituran. Y luego se mezcla con azúcar y demás. Y es cuando sale horchata. Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será mi casa. Vale, horchatita fresca. Vamos a un brindis, ¿no, Carlos? Sí, ¿por qué brindamos? Por mi tierra de Antalucía. Por todo el bien que yo tengo aquí. Aquí en Yarto va a ir la provincia de Valencia. Y porque sigamos viviendo muchos años hasta conocer a mi tata, la nieto. ¡Ole! ¡Pues se lo opera a todos! ¡Muchas gracias!